Buenas tardes amigos, ya estamos aquí en un nuevo video para el canal, regresando con ustedes, sea bienvenido al canal amigos, recuerda que tenemos un sorteo activo de 100 pesos mexicanos, el cual te lo voy a dejar en la parte superior para que obviamente puedas participar, recuerda suscribirte al canal, activar la campanita para que te enteres de los mejores videos, tenemos videos bastante interesantes, desde como abrir un super cofre con menos de 4000 llaves, hasta como equipar tu robot, los mejores tanques, puntos de defensa, etc, el día de hoy amigos vamos a hablar sobre un drone, como ya sabes obviamente hay muchos drones en la tienda y pues de aquí viene la pregunta cual sería el mejor drone, dentro del apartado defensivo tenemos dos drones principales, en este caso sería el señorito nebula y el señorito persephone, ambos son drones bastante bastante buenos, con ventajas y desventajas ambos, sin embargo si quieres saber cual de esos dos es el mejor, va a depender muchísimo de tu forma de juego y adicional a ello de las comparativas, si quieres que yo realice una comparativa amigo, dale like a ese video, vamos a alcanzar la meta de 50 likes y hago la comparativa para que te pueda dar mi perspectiva, fuera de ello hoy nos toca hablar sobre persephone, este drone lo acaban de incluir en la tienda, el cual es un drone bastante bastante bueno, que obviamente es de tipo defensivo, para tu tener que elegir persephone o para declinarte por persephone va a depender simplemente de dos cosas amigo, la primera es sobre los robots que tienes en tu tienda o en este caso en tu hangar, va a depender de ello puesto que este drone va muy bien con los tanques y obviamente los tanques siempre van a usar ciertos tipos de estrategias continuas, por ejemplo, normalmente en un tanque siempre vas a tener como módulo activo Reparate Unit o Reparate Asband Unit, por esta razón los drones de defensa van a hacer que sean bastante bastante superiores si hay equipas a un tanque con ellos, recuerda que tenemos un video de tanques, el cual te lo voy a dejar también en la parte superior para que sepas distinguir cuáles son los tanques y el punto número 2 amigo, va a depender del tipo de microchips que tengas de acuerdo porque obviamente el drone en sí que este 4 va a tener una habilidad por defecto que va a ser diferenciadora para los drones, sin embargo adicional a ello va a tener zócalos de microchips los cuales dependiendo de sus características van a ser clasificados, en este caso persephone al ser un drone de tipo defensivo va a tener dos zócalos defensivos, un zócalo de escudo y un zócalo de daño, principal cambio con respecto a nebula y adicional a ello no menos importante la habilidad especial de persephone, obviamente amigos ya sabemos que tanto nebula como persephone son drones de tipo defensivos y ambos van a tener equipados dos microchips defensivos, un microchip de escudos y sólo va a cambiar la habilidad especial y el microchip que va a estar en el apartado del lado izquierdo, en este momento es cuando tú vas a decidir cuál es el mejor drone para ti si persephone o nebula y principalmente lo vas a elegir en el apartado de este microchip, una vez comprendido que este drone es un drone defensivo vamos a hablar sobre la habilidad especial que tiene el drone y es que la habilidad especial se va a dividir en dos principalmente la habilidad número uno amigo que yo creo que es una de las bastantes habilidades muy buenas que puedes encontrar es de que persephone va a activar su habilidad especial que es como si tuvieras mecánico esto quiere decir que de cada segundo vas a recuperar en total 814 de vida es decir activa como mecánico y es una habilidad que va a estar continua en tu robot siempre que le bajen vida va a recuperar al mismo tiempo esa calidad de vida esta es una gran ventaja amigo porque como puedes ver en este apartado aquí ya le bajaron vida a nuestro revenant pero está recuperando vida la vida la va a recuperar por segundo y adicional a ello se va a ver reflejado si te das cuenta se ve como si recuperara la vida muy muy rápido por lo que los tanques esta habilidad especial va perfecto sobre todo cuando tú estás en un frente a frente aquí yo genero la transportación o la me paso de lado y espero a que obviamente orochi esté disponible para que me ataque en este momento me empieza a disparar y si te das cuenta no es suficiente el daño que me haga porque la habilidad del dron en sí hace que recupere vida constantemente por esta razón te comento que funciona como un mecánico la segunda ventaja que tiene este dron amigo es de que va a reparar a tus aliados y la reparación va a ser de 800 esta reparación se va a dar cada cinco segundos como lo vas a ver en batalla amigo pues muy sencillo como puedes ver en este apartado nebula tiene como un ojito este ojo va a disparar unos rayos que van a ir a los aliados y la reparación va a ser en 800 en total por esta razón nebula va a reparar tu durabilidad 800 cada segundo y adicional a ello va a reparar a los aliados 800 cada seis segundos es bastante buena estabilidad porque si tú no quieres equipar en tu piloto la habilidad de mecánico puedes optar por este drone y vas a suplantar estabilidad va a ser un poco mejor que la habilidad de mecánico pues sería cuestión de checarlo pero lo que sí va a ser una gran diferencia va a ser su zócalo de tipo b porque este zócalo de tipo b es de tipo ofensivo como te mencioné al inicio amigo obviamente los tanques se equipan normalmente con módulo activo de as van reparación y o reparación y que es el que te repara vida tal cual como eso dejemos a un lado el zócalo tipo de fe que sería el zócalo que te ayuda a activar un escudo absorber vamos a hablar sobre los zócalos defensivos y el zócalo de ataque obviamente aquí en los zócalos defensivos este microchip lo que hace amigo es de que cuando te disparan y tú utilizas as van reparación y vas a aumentar los puntos de defensa sobre 80 recuerda que tenemos vídeo y puntos de defensa para que lo puedas ver amigo vale obviamente tengo dos microchips de estos por lo que cada vez que yo use as van reparación y mis puntos de defensa se van a disparar a 160 adicional a ello amigos con el zócalo de tipo ofensivo cuando yo utilice nuevamente as van o reparación y voy a aumentar mis ataques en un 35 por ciento durante 7 segundos lo que hace realmente que este drone sea defensivo y a la vez ofensivo es bastante bueno y en batalla se ve reflejado esto aquí ya sacamos a pasear al señor revenant con su drone persephone de módulos tenemos un balance unit heavy armor kit y un repair unit vale este revenant pues ya sabes que está el mk3 está bastante chetadito pero aquí lo que vamos a destacar es la participación de nuestro querido drone como puedes ver el drone va a ir al lado del lado izquierdo una vez que te disparan tú vas a tener que usar con cabeza los módulos activos porque razón porque recuerda amigo que este módulo activo el que tenemos aquí cada vez que tú lo utilices va a generar que aumenta tus puntos de defensa y adicional a ello va a generar que hagas 35 por ciento más de daño gracias todo a nuestro querido drone pues tú lo vas a tener que usar con mucha cabeza aquí como puedes ver yo lo uso aumenta los puntos de defensa y aumenta el daño al mismo tiempo no va a ser como otros drones que tú vas a poder usar a diestra y siniestra el módulo activo porque pues tienes mucho muchas pilas o etcétera en esta ocasión lo vas a tener que usar con muchísima cabeza y es ahí cuando se viene la principal ventaja de este drone porque al tener la habilidad mecánico o en este caso al reparar de 814 vida por segundo vas a tener como un espacio vas a tener más libertad de no usar tan recurrente reparación y vas van reparación y lo que deja a un lado que utilices con cabeza este módulo aquí yo me teletransporto tengo toda la vida y empiezo a atacar al robo de enemigo como te puedes dar cuenta ya me empieza a bajar vida y cuando veo que voy a recuperar la vida adicional coloco el microchip el coloco el advance aumento durabilidad aumento daño y prácticamente no me bajan nada de vida llevo dos minutos de partida amigo y solamente me han bajado 150 mil de vida lo cual es bastante bastante bueno obviamente si le sumamos que tengo el módulo activo de el nuevo módulo activo que se repara de juni no como se llama este módulo activo nuclear amplifier no recuerdo cómo se llama este nuevo módulo activo pero el punto es de que tengo el nuevo ad van este no me acuerdo bueno el punto es de que tengo el nuevo módulo activo amigo y lo que hace es que obviamente pues se vea bastante bastante beneficiado este hecho porque estoy sacrificando en usar constantemente pilas por usarlas estratégicamente aquí literal estoy contra dos tanques un invader y un revenant el rey no es realmente problema porque ya me cuenta que no está maxiado entonces en cuanto lo enchufe lo voy a borrar de la faz de la tierra mira aquí ya borradito y se fue el que si me va a costar más trabajo va a ser invader porque ya me di cuenta que sus armas las traes amk3 y justamente cuando lo destruyo por completo se va a ver que trae esas escal y esa cabo amk3 como te puedes dar cuenta realmente dura bastante me duró tres minutos de partida y es bastante bastante positivo la forma de usar vamos a verlo nuevamente en acción amigo y es que como te mencioné es muy bueno o sea realmente este módulo es muy bueno es de los pocos drones que considero que vale la pena tenerlos en tu hangar siempre y cuando sepas usarlo y lo uses con cabeza aquí nuevamente vamos la idea es que el robot dure lo más posible y sacarle la mayor aquí como puedes dar cuenta el drone ya está disparando a los helados te puedes dar cuenta ahí y pues ya te dije que reparaba en 800 que está bastante bastante bien la ventaja contra nebula obviamente es el microchip de daño es superior o sea realmente te va bastante bastante bien pero depende mucho de tu forma de juego recuerda que si quieres que hagamos una review de este pequeño drone contra el drone nebula llegamos a 50 likes y sin ningún problema lo hacemos aquí voy contra un rabanón ya sé que tiene sonicas le meto el escudo para que no le directa al robot y una vez que lo tengo enfrente aumento los daños aumento los puntos de defensa y lo borro como los aumento con el módulo activo recuerda amigo que ya hablamos que el módulo activo con este drone va a ayudar a aumentar los puntos de daño y aumentar los puntos de defensa vamos a teletransportarnos directo a la batalla pero con cabeza vamos de atrás hacia adelante vamos a destruir de atrás hacia adelante me teletransporto mando a volar o mando a freír espárragos al señor orochimaru que obviamente pues es bueno pero pues una vez que se acaba sigilo lo borramos y vamos más adelante con el siguiente robot aquí obviamente como te puedes dar cuenta llevo dos minutos nuevamente de batalla y sólo me han bajado 20 mil de daño o sea es una locura realmente este drone es muy bueno sobre todo en el apartado de la vida porque te cuida bastante la vida y cuando tienes un robot que tiene 500 mil de vida es un tanque y adicional a ellos tiene escudos laterales de 400 mil prácticamente pues obviamente le tienes que cuidar la vida le tienes que sacar provecho a esa vida que tiene tu robot y este drone es perfecto para ello así que amigo recuerda que obviamente tenemos bastantes vídeos divertidos en el canal te sugiero que veas todos recuerda llegar a 50 likes para ver ese comparativo entre nebula y el señor persephone recuerda amigo que lo mejor del canal eres tú suscríbete comparte comenta dale like obviamente divierte y sobre todo amigo muchas gracias porque hemos llegado a los 700 suscriptores y si te quedaste hasta aquí te doy muchas muchas gracias amigo voy a necesitar a alguien de ustedes a algún suscriptor que me ayude a hacer esta comparativa de nebula contra persephone por lo que colócame obviamente en la descripción o en este caso en los comentarios que quieres ayudarme y yo me pondré en contacto contigo muchas gracias y hasta la próxima y ¡Suscríbete!